Capítulo quince. ¿Cómo se han de considerar los secretos juicios de Dios porque no nos elevemos en la prosperidad? Señor, tú manifiestas tus juicios contra mí, y hieres mis huesos con temor y temblor. Espántase mucho mi alma, estoy atónito, y considero que los cielos no son limpios en tu presencia. Si en los ángeles hallaste maldad y no los perdonaste, ¿qué será de mí? Cayeron las estrellas del cielo, y yo polvo, ¿qué presumo? Aquellos cuyas obras parecían muy loables cayeron a lo bajo, y los que comían pan de ángeles vi deleitarse con el manjar de los puercos. Oh Señor, que no hay santidad si tú apartas tu mano. No basta discreción si tú dejas de gobernar. No hay fortaleza que ayude si tú dejas de conservar. No hay castidad segura si tú no la defiendes. Ninguna propia guarda aprovecha si tú no velas sobre nosotros. Porque en dejándonos, luego nos sumimos y perecemos. Mas visitados por ti, vivimos y somos levantados. Mudables somos, mas por ti somos firmes. Enfriámonos, mas por ti somos encendidos. Oh cuán bajamente debo sentir de mí. En cuán poco me debo tener, aunque parezca que tengo algún bien. Oh Señor, y cuán profundamente me debo someter debajo de tus profundos juicios, donde no me hallo ser otra cosa sino nada, y menos que nada. Oh carga inmensa. Oh piélago, que no se puede nadar donde no hallo cosa en mí sino ser nada en todo. Pues ¿dónde está el escondrijo de la gloria? ¿Dónde está la confianza de la virtud concebida? Absorbida está toda vanagloria en la profundidad de tus juicios. ¿Qué es toda carne en tu presencia? O quizá gloriar sea en el barro contra quien lo formó. ¿Cómo se puede engreír con vanos loores el corazón que está verdaderamente sujeto a Dios? No enloquecerá todo el mundo al que tiene la verdad sujeto, ni se moverá por mucho que lo loen el que tiene puesta toda su esperanza en Dios. Porque todos los que hablan son nada, y con el sonido de las palabras fallecerán, mas la verdad del Señor permanecerá para siempre. Capítulo 16. ¿Cómo debes decir en todas las cosas que deseares? Hijo, di así en cualquier cosa que quisieres. Señor, si te agradare, hágase esto así. Señor, si es honra tuya, hágase esto en tu nombre. Señor, si vieres que me conviene, otórgame esto, para que use de ello a honra tuya. Y si conoces que no es provechoso a mi ánima, desvía de mí este deseo. Que no todo deseo procede del Espíritu Santo, aunque parezca justo y bueno al hombre. Dificultoso es juzgar si te incita buen espíritu o malo, o si te mueve tu propia voluntad. Muchos son engañados al fin, que parecían el principio ser movidos e inducidos por buen espíritu. Y por eso con verdadero temor y humildad del corazón debes desear y pedir cualquier cosa que al pensamiento ocurre para desearla. Y especialmente con entera renunciación cometerlo todo a mí y decir, oh Señor, tú sabes lo mejor. Haz esto o aquello como más te agradare. Y dadme lo que quisieres y cuanto quisieres y cuando quisieres. Haz conmigo como sabes, para que sea mayor honra tuya. Ponme donde quisieres, yo estoy en tu mano. Vuélveme y revuélveme a la redonda. Ves aquí tu sierva aparejado para todo. No deseo, Señor, vivir para mí, mas plegue a tu misericordia que viva dignamente para ti. Capítulo 17. Oración para pedir el cumplimiento de la voluntad de Dios. Otórgame, benignísimo Jesús, tu gracia que esté conmigo y persevere conmigo hasta el fin. Dame gracia con que desee y quiera siempre lo que es más agradable a tu majestad. Tu voluntad sea la mía, y mi voluntad siga siempre la tuya y se conforme muy bien con ella. Séame, Señor, un querer y no querer contigo, y no pueda querer ni no querer salvo lo que tú quieres o no quieres. Dame, Señor, que muera todo lo que es en el mundo. Y dame, Señor, que ame por ti ser despreciado y olvidado en este mundo. Dame que sobre todo lo deseado huelgue en ti y se pacifique mi corazón en ti. Tú eres la verdadera paz del corazón, tú solo eres felicidad. Fuera de ti toda cosa es dura y sin sosiego. En esta paz, que es en ti un sumo y eterno bien, dormiré y holgaré. Capítulo 18. En solo Dios se debe buscar el verdadero consuelo. Cualquier cosa que puedo desear o pensar para mi placer no la espero aquí más en la otra vida. Que aunque solo tuviese los placeres del mundo y pudiese usar de todos los deleites, cierto es que no podrían durar mucho, así que ánima mía tú no podrás ser consolada cumplidamente sino en Dios, que es consolador de los pobres y recibe los humildes. Espera un poco, ánima mía, espera la promesa divina y eterna abundancia de todo bien en el cielo. Si codicias muy desordenadamente las cosas presentes, perderás las eternas. Las temporales sean para usar y las celestiales para desear. No puedes ser harta de cosa temporal porque no eres criada para ella. Aunque tengas todos los bienes criados no puedes ser bienaventurado. Mas en Dios, que crió todas las cosas, consiste tu bienaventuranza y tu felicidad. No como la que se muestra y es loada de los locos amadores del mundo, mas como la esperan los buenos fieles de Cristo. Y algunas veces la gustan los espirituales y limpios de corazón, cuya conversación es en el cielo. Vano es y breve todo placer humano. El bienaventurado placer es el que se siente de dentro de la verdad. El hombre devoto en todo lugar lleva consigo a Jesús, consolador suyo, y dícele. Ayúdame, Señor, en todo lugar y tiempo. Y tenga yo, Señor, por consolación querer de grado carecer de todo humano consuelo. Y si me faltare tu consolación, séame tu voluntad y tu justa prueba en lugar de muy grande consuelo. Que no estarás siempre airado, ni me amenazarás para siempre. Capítulo 19. Todo nuestro cuidado se ha de poner en solo Dios. Hijo, déjame hacer contigo lo que quiero, que yo sé lo que te conviene. Tú piensas como hombre, sientes como el humano afecto te enseña. Señor, verdad es lo que dices, mayor es el cuidado que tú tienes de mí que cuanto yo puedo tener de mí. Muy a peligro vive el que no pone todo su cuidado en ti. Señor, esté mi voluntad firme y recta en ti, y haz de mí lo que quisieres. Que no puede ser sino bueno lo que tú hicieres de mí. Si quieres que esté en tinieblas, bendito seas tú. Y si quieres que esté en luz, también seas bendito. Si me quieres consolar, bendito sea tu nombre. Y si me quieres atribular, también seas por todo bendito para siempre. Hijo, así debes estar si quieres andar conmigo. Tan pronto debes estar para padecer como para gozar. Y tan de gana debes querer ser pobre mendigo como abundante y rico. Señor, muy de gana padeceré por ti todo lo que quisieres que venga sobre mí. Sin diferencia quiero recibir de tu mano lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo, lo alegre y lo triste. Y darte gracias por todo lo que me acaeciere. Guárdame, Señor, de todo pecado, y no temeré la muerte ni el infierno. Con que no me apartes de ti para siempre ni me quites del libro de la vida, no me dañará cualquier tribulación que venga sobre mí. Capítulo 20 Hijo, yo bajé del cielo por tu salud y tomé tus miserias. No por necesidad, mas por la caridad que me traía. Porque tú aprendieses la paciencia y sufrieses sin indignación las miserias temporales. Desde la hora de mi nacimiento hasta la muerte en la cruz no me faltaron dolores que sufrir. Yo tuve muy gran falta de las cosas temporales. Oí muchas veces grandes quejas de mí. Sufrí mansamente de nuestros y afrentas. Por los beneficios recibí desagradecimientos y por los milagros blasfemias y por la doctrina reprensión. Señor, si tú fuiste tan paciente en tu vida principalmente cumpliendo la voluntad del Padre, justo es que yo, pobrecillo pecador, según tu voluntad sufra por mi salud la carga de mi corruptibilidad hasta cuando tú quisieres. Aunque la vida presente es cargada, ya por tu gracia es muy meritoria, y más tolerable y clara para los flacos. Por tu ejemplo y de tus santos, y aún mucho más consolatoria que fue el tiempo pasado en la vieja ley. Cuando estaba cerrada la puerta del cielo y el camino era muy oscuro. Cuando tan poquitos tenían cuidado de buscar el reino de los cielos. Y aún los que eran justos y se habían de salvar, entonces no podían entrar al reino celestial hasta que llegase tu pasión y el pago de tu muerte sagrada. Oh, cuántas gracias debo dar a tu sacratísima majestad, que has tenido por bien demostrarme a mí y a todos los fieles la carrera recta y buena para tu eterno reino. Tu vida, dulce Jesús, es nuestra carrera. Por la santa paciencia vamos a ti que eres nuestra corona. Si tú no fueras delante enseñando, ¿quién procurará seguirte? Ay, cuántos quedarían atrás si no mirasen tus ilustrísimos ejemplos. Y si dando tantas maravillas de tus señales y doctrinas estamos aún tibios, ¿qué haríamos si no tuviésemos tanta claridad para seguirte? Capítulo 21. De la tolerancia de las injurias y cómo se prueba el verdadero paciente. Hijo, ¿qué es lo que dices? Cesa de quejarte considerando mi pasión y la de los santos. Aún no has resistido hasta derramar sangre. Poco es lo que padeces en comparación de los que padecieron tanto, tan fuertemente tentados, tan gravemente atribulados, probados y ejercitados de tan diversos modos. Importa traer a tu memoria las cosas muy graves de otros para que fácilmente sufras tus pequeños trabajos. Y si no te parecen pequeños, mira no lo cause tu impaciencia. Pero sean grandes o pequeños, procura llevarlos todos con paciencia y paz. Cuanto más te dispones para padecer, tanto más cuerdamente haces y más mereces. Y lo llevarás también más ligeramente teniendo el ánimo prevenido y aparejado. Y no digas no puedo sufrir esto de aquel hombre, ni es razón que yo sufra tales cosas. Porque me injurió gravemente y me levanta cosas que nunca pensé. Más de otro sufriría de grado todo lo que pareciere que debo sufrir. Indiscreto está el pensamiento que no considera la virtud de la paciencia, ni mira quién la ha de galardonar, antes se ocupa en hacer caso de las personas y de las injurias que le hacen. No es verdadero paciente el que sólo sufre lo que quiere y de quien él quisiere. Pero el verdadero paciente no mira quién le persigue, si es prelado o igual suyo, o inferior, o si es hombre bueno y santo, o perverso indigno. Más indiferencia de personas, cualquier daño y todas cuantas veces sucede cualquier adversidad, todo lo recibe de buena gana, como de la mano de Dios, y lo estima por mucha ganancia. Porque no hay cosa delante de Dios por pequeña que sea, padecida por su amor que pase sin galardón. Pues aparejate a la batalla si quieres tener victoria. Sin pelear no podrás venir a la corona de la paciencia. Si no quieres padecer, rehúsa ser coronado. Mas si deseas ser coronado, pelea varonilmente y sufre con paciencia. Sin trabajo no se puede alcanzar la holganza, sin pelear no se puede haber la victoria. Oh Señor, hazme posible por tu gracia lo que me parece imposible por naturaleza. Tú sabes cuán poco puedo yo padecer, y luego soy derribado con pequeña contradicción. Séame, Señor, por tu nombre muy amable y muy suave y deleitable cualquier tribulación, y deséela yo, porque el padecer y ser atormentado por ti es gran salud para mi ánima. Capítulo 22. De la confesión de nuestra flaqueza y de las miserias de esta vida. Confieso yo, Señor, contra mí mi injusticia y confesarte he mi flaqueza. Pequeña cosa me derriba y entristece. Muchas veces propongo de pelear varonilmente, mas enviniendo una pequeña tentación siento grande angustia. Muy vilcosa es a las veces de donde me viene grave tentación. Y cuando me pienso algún tanto seguro, cuando no me cato, me hallo algunas veces de un soplico casi vencido. Mira pues, Señor, mi bajeza manifiesta a ti por cada parte. Ten misericordia de mí y líbrame del lodo, porque no sea atollado y quede vencido del todo. Esto es lo que de continuo me rechaza y pone en confusión delante de ti, que tan flaco y deleznable soy para resistir las pasiones. Y puesto que no me llevan del todo al consentimiento, enójame por cierto, y agrávame mucho su persecución, y estoy muy descontento de vivir cada día en esta contienda. Y de aquí conozco yo mi flaqueza, que las abominables tentaciones e imaginaciones que me persiguen más fácilmente vienen sobre mí que van. Pluguiese ya a ti, portísimo Dios de Israel, celador de las ánimas fieles, de mirar el trabajo y dolor de tu siervo y estar con él en todo y por todo dondequiera que fuere. Esfuérzame con fortaleza celestial de manera que ni el hombre viejo ni la miserable carne, aún no bien sujeta al espíritu, pueda enseñorearme. Contra la cual conviene pelear en tanto que vivimos. Ay, qué tal es esta vida donde nunca faltan tribulaciones y miserias. Todas las cosas están llenas de lazos y de enemigos. En partiéndose una tribulación viene otra. Y aún antes que se acabe el combate de una sobrevienen otras muchas no pensadas. ¿Cómo puede ser amada vida llena de tantas amarguras, sujeta tantos casos y miserias? ¿Cómo se puede llamar vida la que engendra tantas muertes y pestilencias? Y con todo esto vemos que es amada y muchos la quieren para gozarse en ella. Muchas veces es reprendido el mundo, que es engañoso y vano. Mas no se deja de ligero cuando los apetitos sensuales señorean. Mas unas cosas nos inclinan y traen amarlo y otras aborrecerlo. A amarlo inclinamos el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la soberbia y fausto de la vida. Mas las penas y miserias que se siguen de estas cosas causan odio y enojo con el mismo mundo. Mas hay que vence la mala delectación al ánima que está dada al mundo, y tiene por deleite estar envuelta en espinas. Esto hace porque aún no ha visto ni gustado la suavidad interior de Dios ni el sabor de la virtud. Mas quien perfectamente desprecia al mundo y estudia de servir a Dios en santa disciplina y recogimiento, sabe que está prometida la divina dulzura quien en verdad se renunciare, y ve cuán gravemente hierra al mundo. Capítulo 23. Solo se ha de descansar en Dios sobre todas las cosas. Ánima mía, sobre todas las cosas tú huelga siempre en Dios, que él es la eterna holganza de los santos. Otórgame tú, dulcísimo y amantísimo Jesús, holgarme en ti sobre todas las cosas criadas. Y sobre toda salud y hermosura, sobre toda gloria y honra, sobre toda paciencia y dignidad, sobre toda ciencia y sutileza, sobre todas las riquezas y artes, sobre toda alegría y gozo, sobre toda fama y lohor, sobre toda suavidad y consolación, sobre toda esperanza y promesa, sobre todo merecimiento y deseo, sobre todos los dones que puedes dar y enviar, sobre el gozo y dulzura que el ánima puede recibir, y en fin sobre todos los ángeles y arcángeles, sobre la corte del cielo, y sobre todo lo visible e invisible, y sobre todo lo que tú, Dios mío, no eres. Porque tú, Señor, eres bueno sobre todo, tú solo altísimo, tú solo potentísimo, tú solo muy suficiente y muy lleno y muy placentero, tú solo hermosísimo y muy amoroso, tú solo nobilísimo y muy glorioso sobre todas las cosas. En ti está todo bien perfectamente. Junto estuvo y estará. Por eso poco es, y no satisface cualquier cosa que me das o revelas, o prometes de ti mismo, no te viendo ni poseyendo cumplidamente. Porque no puede mi corazón holgar y contentarse verdaderamente si no descansa en ti, trascendiendo todos los dones y todo lo criado. Oh Esposo mío, Amantísimo Jesús, Amador Purísimo, Señor de todas las criaturas, ¿quién me dará plumas de verdadera libertad para volar y holgar en ti? Oh, ¿cuándo me será otorgado ocuparme en ti cumplidamente y ver cuán suave eres, Señor Dios mío? ¿Cuándo me recogeré del todo en ti? Que no sienta a mí por tu amor, mas a ti solo sienta sobre toda manera y sentido, y en manera no manifiesta a todos. Ahora muchas veces doy gemidos y sufro mi miseria con dolor, porque me acaecen muchos males en este miserable valle, los cuales me turban a menudo, me entristecen y anublan, y muchas veces me impiden, distraen, halagan y embarazan. Porque no tenga libre entrada a ti y no goce de tus alegres brazos, los cuales gozan sin impedimento los espíritus bienaventurados. Muévate, Señor, además de mi suspiro la gran destrucción que hay en la tierra. Oh Jesús, resplandor de la eterna gloria, consolación del ánima que va peregrinando. Ante ti está mi boca sin voz y mi callar te habla. ¿Hasta cuándo tarde de venir mi Señor? Venga este su siervo pobrecillo y hágame alegre. Envíe su mano y libre a mí miserable de tanta angustia. Ven, que sin ti ningún día ni hora tendré descanso, que tú eres mi alegría y sin ti vacía está mi mesa. Miserable soy y casi encarcelado y preso en grillos hasta que tu Señor me recrees y pongas en libertad y me muestres tu amigable rostro. Busquen otros lo que quisieran en lugar de ti, que a mí ninguna otra cosa me agrada ni me agradará sino tú, Dios mío, esperanza mía, salud eterna. No callaré ni cesaré de rogarte hasta que tu gracia vuelva y tú hables de dentro y me digas, yo soy. Vésme aquí, pues me llamaste. Tus lágrimas y el deseo de tu ánima y tu humildad y la contrición de tu corazón me han inclinado atraído a ti. Y respondí, Señor, yo te llamé y deseé gozarte. Aparejado estoy a dejar toda cosa por ti, mas tú primero me desertaste para que te buscase. Bendito sea, Señor, que hiciste con tu siervo esta bondad. Según la multitud de tu misericordia, Señor, qué mejor cosa puede hacer tu siervo delante de ti que humillarse muy de veras acordándose de su propia maldad y vileza. No hay cosa semejante a ti en todas las maravillas del cielo y de la tierra. Señor, tus obras son muy buenas, tus juicios rectos. Tu providencia rige todas las cosas, y por eso honra y gloria sea a ti. Sapiencia del Padre, a ti te alabe y bendiga mi boca, mi ánima y juntamente toda cosa criada. Gracias.